La mayoría de celebridades se obsesionan con su aspecto físico y con su juventud, pues no aceptan que el paso del tiempo hace estragos y prefieren someterse a arreglos faciales y cirugías como la guapa Ninel Conde, quien, en busca de la perfección, se ha operado varias veces. De acuerdo con información recabada por el portal Publimetro, la actriz y cantante acaparó todas las miradas puesto que su rostro lucía irreconocible durante la entrega de premios Latin America Music Awards 2019. En una emisión del programa de Telemundo Suelta la Sopa exhibieron una fotografía de Ninel donde se veían varias de sus facciones alteradas por las cirugías. Sin embargo, lo que hizo que los internautas criticaran el aspecto de la cantante fueron dos vídeos compartidos por el cirujano Garo Kasabian en sus redes sociales. El especialista le inyectó al rostro de Ninel Conde unas sustancias que ayudan a limpiar profundamente su cutis y a darle más definición a sus rasgos. Según Suelta la Sopa, la intérprete de Bombón Asesino pagó 6.000 dólares, 120.000 pesos, por este tratamiento. Garo Kasabian explicó que primero le aplicó Botox a la bella actriz, para remover las arrugas de su frente y debajo de sus ojos. Asimismo, informó que esta sustancia también se utiliza para restirar el cuello y levantar las cejas. Este procedimiento, al cual llamó Game Changer, no necesita de hospitalización ni de un quirófano, pues el riesgo que corre la persona que se lo aplica es mínimo. El doctor aseguró que muchas mujeres ahora buscan rellenarse la mandíbula para tener un look más femenino y delicado. El experto hizo hincapié en las avanzas técnicas que utiliza, lo que lo ha colocado como uno de los cirujanos favoritos de las celebridades. Garo Kasabian reveló que también aplicó a Ninel Conde el tratamiento Ejebrick, que reduce las bolsas y las ojeras. A pesar de la belleza que irradia ahora, la cantante, sus seguidores la criticaron por abusar de estas técnicas pues, según ellos, su rostro luce cada vez más deforme. Parece travesti, se arminó la cara, esa mujer, Jesús, cuidado se derrite con tantas luces, puro silicón. ¿Te someterías a este tipo de tratamientos para realzar tu belleza?